Señoras y señores, le cayó el chahuizcle a Miguel Ángel Osorio Chong cada vez más cerca de tener un pie tras las rejas. Él decía que era amigo de Rosario Robles, pues ahora sí los amigos van a estar parejos, pagando propiamente los delitos cometidos. Y es que la Fiscalía General ya giró la orden de aprehensión en contra de 19 exfuncionarios de Miguel Ángel Osorio Chong. Tengo en mis manos la lista de estos personajes corruptos que ayudaron y aprobaron al llamado Michael Kors a cometer tanto cochinero durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mercado Político. Les agradezco que me regalen su valioso y respectivo like, invitarlos para que se suscriban a este su canal y por supuesto activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando ya está otro de estos videos disponibles. Mi nombre es Ceci Villalpando, bienvenidos. Esto es Mercado Político. Aquí hay información para llevar. Mis amigos, ¿cómo están? Deseando de todo corazón estén pasando un excelente fin de semana. Les mando un beso, un abrazo muy grande donde quiera que se encuentren, que estén disfrutando de este día. Y vamos con la información porque cada vez más cerca Miguel Ángel Osorio Chong de que caiga ese imperio que fabricó mientras estuvo en el mandato, mientras tenía el poder, no contando con que todo esto se iba a venir abajo. Ya se le está investigando por el incremento de más de 14 millones de pesos en su patrimonio. Este enriquecimiento ilícito que tuvo de manera desbordada rápidamente Miguel Ángel Osorio Chong. Y es que la Secretaría de la Función Pública investiga los ingresos del titular de la Secretaría de Gobernación durante el periodo del 1 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2017. Están detectando un incremento de más de 14 millones de pesos en el patrimonio de Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación durante el sexenio de Peña Nieto. Este monto habría sido revelado en el amparo que el hijo del exfuncionario Miguel Ángel Osorio Vargas promovió ante el juzgado tercero del distrito en Hidalgo y al que tuvo acceso precisamente este diario para hacer la investigación. Se supone, bajo esta información del periodista Abel Vargas, la Secretaría de la Función Pública había detectado este aumento sin que Miguel Ángel Osorio Chong pueda explicar o justificar el origen de él mismo. Y es así que él se defendía, decía que ni siquiera tenía para pagar la renta, que andaban al día, vivían rentando de casa en casa. Y así es como se quería lavar las manos Miguel Ángel Osorio Chong. Porque, pues, por diversos medios de comunicación en diferentes momentos ha habido señalamientos y el día de hoy por la mañana en un diario nacional volvió a pasar lo mismo. Y por eso quiero hacer algunas precisiones que me parecen fundamentales. Primero, no es nuevo lo que saca hoy Reforma. Es un tema que ya en el 2015 una revista había señalado en el que me ubicaba como propietario de dos viviendas aquí en la Ciudad de México. Y como lo señala en su momento, ninguna de estas propiedades, de estos inmuebles, son míos, ni de mi familia. Y en la vivienda en la que actualmente estoy, la habito desde julio del 2014. Es rentada, no es de mi propiedad, no es de mi familia. Aquí está el contrato, aquí está el contrato. Ahí veíamos como decía, pues prácticamente andaba al día, vivían de rentado y dice, ni de él ni de su familia son estas propiedades. Bueno, pues ahorita vamos a ir entrando en todo este entramado. ¿Por qué típico de estos brillistas que se lavan las manos? Y si es que nada debe, ¿por qué le tienen tanto frío a estas investigaciones? Pues ya la Fiscalía pide la aprehensión de 19 exfuncionarios de la SEGOV de Miguel Ángel Osorio Chong. Y es que precisamente se solicitó la aprehensión a estos exfuncionarios que encabezaba Miguel Ángel Osorio Chong. Esto como parte de las investigaciones por el manejo irregular del presupuesto de seguridad pública durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. El pasado 31 de julio se dio a conocer que la UIF y la Secretaría de la Función Pública investigaban la manera en la que emplearon más de 40 mil millones de pesos que se erogaron entre el 2013 y 2018 como parte de las dependencias de seguridad, algunas bajo el rasgo de misiones y objetivos confidenciales. Hágame usted el favor. Y es que estas investigaciones ya dieron sus primeros frutos, ya se giraron estas órdenes de aprehensión en contra de 19 exfuncionarios de Osorio Chong. Para que no digan que Miguel Ángel Gés Manero no está haciendo su chamba, aquí está la lista. A ver si a usted se le hace conocido alguno, vamos a irnos uno por uno. ¿Quiénes son los exfuncionarios con orden de aprehensión? Empezando por Jesús Horta Martínez Está también Jorge Carlos Ruiz Álvarez Estos son, por lo pronto, los 19 exfuncionarios que ya cuentan con orden de detención. Y es precisamente la cuestión, amigos, ante esta situación, si se tiene que poner las pilas también la fiscalía para los exfuncionarios y los que siguen en función ante estos actos de corrupción. Y es que yo les decía, si nada debe, entonces ¿por qué le saca tanto a las investigaciones? ¿Por qué se les dice cuando apenas había publicado estas declaraciones en el video donde dice no son mías las propiedades, andamos al día, no traemos ni pa' un taco? Corrió más rápido que pronto a ampararse, a solicitar este amparo ante la investigación que se estaba llevando a cabo de su patrimonio. Osorio Chong solicitó amparo ante dichas investigaciones y no solamente él, porque también su esposa y su hijo corrieron a solicitar amparo. Podemos observar aquí en la información, esposa de Osorio Chong se ampara ante la investigación que estaba haciendo precisamente la secretaría y además no solo ella, su hijo también hacía lo propio, este hijo que no sabíamos ni siquiera que tenía las manos adentro de estas situaciones porque entonces, si nada deben, corren a ampararse. El hijo de Osorio Chong también se apara para evitar que la Secretaría de la Función Pública lo investigue. Y es que después de que la esposa de Miguel Ángel Osorio Chong estuviera en funciones en el DIF estatal en Hidalgo, andaba ya dándoselas de empresaria, se daba a conocer precisamente los nuevos negocios de la esposa de Miguel Ángel Osorio Chong, Laura Vargas Carrillo, que fuera directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en el 9 de enero del 2013 al 3 de marzo del 2017. Su salida de la dependencia, dicen, más amable dentro del gobierno federal, la esposa del que fuera secretario de Gobernación durante los primeros cinco años de Enrique Peña Nieto, decidió emprender junto con dos amigas un nuevo negocio. Ahí hablan precisamente de lo que se dedicaban después de que salió del DIF, pues según ella se puso de emprendedora, de chambeadora y tenían que empezar desde cero a comprar productos, a buscar un localito rentado también, porque hay que recordar, pues que ellos no tenían propiedades, tenían que andar rentando precisamente. Y pues bueno, así con ese bajo perfil, casi no mostrando nada de su vida privada, de su vida íntima, pues se revelaban el festejo del hijo de Miguel Ángel Osorio Chong, que también corrió a ampararse. Ahí muy sencillos, con un bajo perfil, un pastelito, unas velitas, así se decía como celebraban el motivo, por el motivo del cumpleaños del hijo de Miguel Ángel Osorio, que lleva su mismo nombre, pues ahí hay un pastelito nada más, algo sencillo, ¿no?, para pasar desapercibidos y que nadie sospechara los millones que ya se había embolsado, pues también la familia de Miguel Ángel Osorio Chong. Pero amigos, la opinión más importante es la que ustedes me den, así que a través de sus comentarios me va a encantar poder darles lectura. Gracias por haber llegado conmigo hasta este minuto del video, les agradezco también su valioso y respectivo like, invitarlos para que se suscriban a este su canal de Mercado Político, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les deje saber cuándo ya está disponible otro de estos videos. Y por supuesto, no se le olvide comentar qué es lo que ya necesita el país, ya por favor poner acciones ante esta situación tan grande de corrupción que lleva bastantes años. Mi nombre es Ceci Villalpando, les mando un beso y un abrazo muy grande en donde quiera que se encuentren y los invito para vernos en un siguiente video.